Fíjate que increíble, yo aquí estuve hablando de muchos políticos que llegaron aquí en los guetos, diferentes guetos de estos países que llegan a elección porque el gueto los vota y en esa área el voto es cubano o venezolano o lo que sea la gran cantidad de población del sector elige a los políticos, pero cuenta que al elegir los políticos es lo mismo que estuviera en Latinoamérica porque ese político tiene que decirle a todos los que están en el sector que le va a dar las mejores condiciones que le va a regalar cosas que no se pueden hacer pero tras cartón le dan beneficio y los tipos cuando hablan conmigo me dicen, pero le digo, pero tú a todo el mundo le prometes trabajo a todo el mundo le dices lo que él quiere escuchar, claro, entonces tú no eres un político de América Latina y estás en Estados Unidos, ahora yo me pregunto, esa caradurez está siendo en el sur de la Florida o sea que ya invadió los Estados Unidos, esos políticos del sur de la Florida son políticos del tercer mundo y tiene que ser así si no los votan los que están acá, por eso hay que desenmascarar la estructura que se está formando por eso es tan importante entender el fenómeno ideológico porque cuando uno explica, si te está ofreciendo, te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar y no te está ofreciendo la oportunidad de construir puntos de la mano sino te está ofreciendo la oportunidad de mirar hacia el desarrollo de tu zona, de tu región de una manera positiva, sino simplemente vamos a atender la importancia de la justicia social y ahora eso es socialismo, y socialismo es destrucción, punto es lo que estoy diciendo, América, el sur de la Florida, mucha gente viene enferma viene con problemas de, ya con mucho daño, adelantarse en los trabajos o tienen que buscar trabajos que están desactualizados y los políticos que triunfan son los que le dicen a toda esa gente que está ahí que le va a dar todo lo que lo quiere, América Latina entonces yo me voy a preguntar, una vez que ellos son políticos los norteamericanos no le dan bolilla a los del sur de la Florida ¿por qué no le dan bolilla? porque saben que cómo están jugando, lo estaban demostrando en sus países y yo no creo que un norteamericano intente hacerle un lugar a un político del tercer mundo que ganó las elecciones en el sur de la Florida lo tendrá, si lo necesita por voto, lo va a comprar o le va a decir, lo va a manipular entonces yo me pregunto, ¿y se le dice eso a los habitantes del sur de la Florida? no, se le dice que Maduro es el arquetipo de millones y millones de dólares y que conviene que esté ahí porque hay muchos que saben que todo el mundo va a ganar dinero todos los países estando ahí, esto incluye a China, Rusia, Irak, lo que tú quieras todo el mundo va a sacar ventaja de que esté Maduro ahí ahora, ¿le importan los venezolanos? no, ahora lo más triste, mi querido, por ello yo te almiro que los venezolanos que se fueron de su país en todo son tan pobres que desaparecieron no tiene influencia en ningún lado, excepto en el sur de la Florida pero si en el sur de la Florida los venezolanos tienen dinero y son una zona de progreso donde están los grupos para volver a su país, donde están esas personas que los que piensan como tú, se asocian, y acá yo no veo que nadie se asocie los que piensan es que Biden le iba a ayudar a invadir Venezuela pero eso no es querer el país porque tú sabes perfectamente que si yo le pido a un delincuente que me salve el país como muchos piden a los delincuentes, como son a muchos bancos que lavan dinero ahí en Venezuela si le digo que ellos me salven, ellos lo que van a salvar es las tajadas que siguen ganando no vamos a ser estúpidos, pero ¿por qué no se le dice a los ciudadanos latinos qué juego se le hacen a las manadas? qué juego se le hace al sur de la Florida porque de otra manera, esto va a ser un juego de niños entreteniéndose y cada uno que piense se va a aburrir y no va a contribuir a defender el lugar donde está y es así profesor, y tiene que ver con cosas más allá que decírselo a la propia población porque la población simplemente no lo va a entender y es algo increíble en cada uno de estos sucesos fíjense que toda esta realidad Venezuela está siendo víctima de esta realidad desde el 58 nosotros vivimos en este proceso de degeneración socialista pero el 98 para acá con la llegada de Chavismo por supuesto entramos en este proceso de máxima revolución y es el reflejo de un espejo de una fotografía donde cada uno de estos países puede mirarse para darse cuenta cuál va a ser su futuro de esta realidad pero fíjense, si Venezuela es víctima de esa realidad si el venezolano está consciente de esa realidad el venezolano hoy sigue sin comprender cómo se llega, cómo se entiende hasta dónde está esa manipulación y los fines de esa manipulación y volvó a lo del carácter internacional del proceso revolucionario y al foro de Sao Paulo ayer, ayer 9 ayer 9 fue la reunión del foro de Sao Paulo con el Partido Popular de China para tratar los temas del COVID no, no, sí, es comiquísimo no, no, no sí, yo por eso te digo que te admiro yo no sé cómo tú te has informado más que el nuevo oficino de acá del sur de la Florida porque tú estás informado de todo esto pero acá se cuenta de poner un baile de poner, decir que tienen que ser buenos que hay que esperar que las cosas se resuelvan y las cosas no se resuelvan si cada uno de los ciudadanos no interviene exactamente pero sobre todo si los ciudadanos no terminan de comprender la necesidad de entender que lo que te afecta a ti más allá de cualquier voluntad es un proceso político revolucionario si existe un proceso político revolucionario instaurado un proceso socialista busca la transformación de la sociedad para lo negativo no para el desarrollo nuestras sociedades tienen que pasar por un proceso gigantesco de transformación nosotros tenemos que ir en cada uno de nuestros países una transformación del Estado para poder generar un proceso de transformación social realmente importante entender que ese proceso de transformación debe realizarse porque si no se vuelve hacia atrás porque no puede ser simplemente un proceso de fuerza constante que vaya empujando a las naciones los países tienen que ir madurando y para que pueda madurar un país se necesitan pater families élites serias dirigentes serios que busquen generar ese país un país basado en realidades oportunidades entender que esas oportunidades que brindan las libertades se ganan en base a la responsabilidad de haber hecho lo correcto para la construcción de una nación y para eso se necesita eso seriedad y verdad realidad y entendimiento de todo lo que está a nuestro alrededor ¿qué nos afecta? ¿cómo puede China todavía seguir influyendo y cómo va a seguir influyendo más allá de que podamos extraer la tiranía? ¿cómo puede Rusia seguirlo haciendo? ¿hasta dónde nos vimos involucrados como cabeza de playa en esta guerra contra Occidente con toda esta penetración del fundamentalismo islámico? ¿hasta dónde podrá haber respuesta por parte de Venezuela en un mar donde todavía estamos rodeados por socialismo? si cada una de nuestras naciones entienden esa realidad y avanzan en el objetivo claro de desagrecer todo aquello podremos de verdad generar un cambio gigante ¿qué Me da la 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 la